Felicitaciones por ese lindo homenaje, ¿qué se siente? Muchas gracias Ana María, la verdad que para mí es un honor primero estar aquí con ustedes otra vez y segundo, sí, haber recibido ese honor de poder no solo asistir a los shows, pero ser embajadora de los shows. ¿Te lo imaginabas? No, para nada, como te estaba contando atrás de cámaras, para mí fue dos días antes de los shows, me llegó un email y me hicieron esta mención de honor que fui yo con, creo que con cuatro influencers más de todo el mundo y yo fui la embajadora local, entonces sí, para mí fue un honor y sorpresa total, 100%. ¿Cuál era como la función de este homenaje o de este objetivo, podemos decir? Bueno, como influencers, como lo dice la palabra, es, bueno, mucho tienes que compartir en tus redes sociales y más que todo representar como una persona que es una influencer en Miami y que sabe de moda en Miami y, bueno, más o menos representar eso en todos estos eventos tan importantes y pues que para mí son mi pasión absoluta. Entonces, sí, bueno, fue un gran honor, la verdad. Pasión y merecido. Ay, muchas gracias. Bueno, ya que estamos hablando de moda y todos estos triunfos, ¿qué tal si nos das tu resumen de lo que fue esta linda edición en Miami Fashion Week? Mira, para mí yo creo que la que me causó más, o sea, me causó más shock, yo creo, fue Chantal Lacayo. O sea, para mí Chantal creo que fue con la que más me identifiqué también porque es una, o sea, sus propuestas fueron muy jóvenes, originales, muy, no sé, me dieron como esa vibra de los 70s con los pantalones bota-campana. La verdad que me gustó mucho y, bueno, Ángel Sánchez para mí que es, como lo dijo Antonio Banderas, el arquitecto de la moda. De acuerdo. Cierto, porque sus diseños fueron, o sea, cada uno que salía tú decías, uy, no, este es mi favorito. No, 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 este es mi favorito. ¿Te gusta la moda? Entonces no te pierdas Hola Fashion todos los jueves con más moda, más estilo y más belleza. ¡Gracias!